Ni la Basílica de San Pedro ha quedado libre de pecado en los escándalos por abusos sexuales entre miembros del clero. Lo confirman los documentos que tiene la Fiscalía de Roma, en donde ha sido abierta una investigación penal contra el sacerdote Gabriele Martinelli por presuntos abusos sexuales ocurridos hace una década contra un compañero seminarista cuando estudiaba en el Colegio San Pío, ubicado a pocos metros de la residencia del Papa Francisco. Y aunque la justicia vaticana anunció que también estaría investigando los hechos, a la fecha la víctima no ha sido interrogada. Ahora los magistrados italianos tendrán la tarea de reconstruir los hechos de cara a un juicio en Italia. Desde el Vaticano, Marinelli Stremamugno, cierre de edición.